Hey, hola, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! Sí, Navidad, Navidad, Feliz Navidad, sí, es un día de alegría y felicidad. Ay, sí, qué chido, por fin Navidad, otra vez, día de regalos, día de cenas, día de estar con los amigos, de estar con los familiares, de estar con la gente que queremos, un día muy bonito, y que me trae muy buenos recuerdos a mí en lo particular, la Navidad, al menos allá en aquellos ayeres, cuando mi infancia era de los días que más esperaba y de los días más chidos, más chéveres, más guayes y más copados que tenía en el año. Creo que más incluso que mi mismo cumpleaños, la Navidad, era excepcional para mí. ¿Y de qué te quiero hablar ahora? Te quiero hablar, no tanto de mis recuerdos de Navidad, de mis rollos de Navidad, de cómo era mi vida, mi infancia, cuando llegaban los juguetes, cómo era la cena de Navidad. Bueno, si quieres te puedo hablar un poquito de eso, te puedo decir que, como te decía, fue una parte de mi infancia muy bonita, muy guay, muy copada, muy chévere, era muy, 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 muy chévere esperar a que llegara el Santa Claus, o el Niño Dios, o el Papá Noel, o ese ser gordito, rozagante, de traje rojo, era súper, súper chido, súper padre, súper guay, súper copado, esperando, esperando la cena, también la cena navideña, lo cual era un agasajo, y generalmente en mi casa, por aquellos entonces, se comía pavo, sí, pavo, pavo guajolote, conocido en otras partes del mundo. Y, que caray, eran días, la vera verdad, de mucha armonía, de mucha felicidad, de ver parientes que venían de otras ciudades, y llegaban a donde estábamos, y, bueno, era tiempo de abrazos, besos, cosas muy chidas. Fui creciendo, y, pues, he tenido Navidades de todas, como dijera mi abuelita, de sal, de chile, no sé qué quiere decir, he tenido unas Navidades muy, muy, muy padres, muy increíbles, he tenido otras Navidades que, no dos, y he tenido otras Navidades que, dices, ay, joder, esto más que Navidad, París, y Semana Santa, Viernes Santo, porque está delante, el carajo, creo que es parte de las variaciones de Navidad. Y, de eso es lo que yo te quiero hablar ahora. Amigo, amiga panita que me ves, yo te invito en esta Navidad a que intentes pasar una Navidad agradable, una Navidad chida. Digo que intentes porque a veces ese ambiente no es el mejor, pero, si puedes, goza a las personas que están a tu alrededor, goza a tus familiares, goza a tus padres si los tienes, a tus hijos si los tienes, a todos los que tengas alrededor, gozalos, sé feliz, intenta ser feliz al lado de ellos. ¿Por qué te digo esto? Bueno, primeramente, porque mucha gente, ahorita, o independientemente de la pandemia, o no pandemia, mucha gente ya no tiene ese ser amado ahí en la cena de Navidad. Ya en muchos hogares, ahorita, hay una silla vacía. Y por eso, simplemente, te recuerdo, no sé, los Fernández, los hijos de Vicente Fernández, la esposa, la familia en sí, de Vicente Fernández, el cantante mexicano tan famoso. Creo que todavía celebró bien la Navidad pasada, pero él no sabía que un año después ya no estaría con su familia, ya estaría bajo tierra. Lo mismo pasó con Carmen Salinas, otra persona del espectáculo, de la farándula mexicana. ¿Quién iba a decir que al año siguiente ya también no iba a estar en la cena de Navidad? También me recuerda a Tommy Once, aquel encantador niño, youtuber, que llegó a tener más de 8 millones de suscriptores en vida. ¿Quién iba a decir hace un año que él iba a ser el youtuber que tuviera más suscriptores en horas? ¿Quién iba a decir también que ya no estaría a la mesa con su familia? ¿Quién iba a decir? Estefany Gómez, una deportista que estuvo en Hexatlón, que murió por el bicho maldito este que anda por ahí en junio y también ya no estará con su familia en esta cena de Navidad. Y bueno, también yo tengo una familiar, pero también se debate entre la vida y la muerte y no sabemos si el año que entra esta persona esté en la cena de Navidad o ya no esté. Lo sabemos. Entonces, tú que tienes todo, disfruta. Disfruta cada uno de los miembros de tu familia. Sé feliz. Déjate de ver ingenadas, hombre. Que no me habla, que no me cae, que esto, que lo otro. Déjate de ver ingenadas. Perdón que te hable así, porque no sabes si el día de mañana esa persona o tú ya no estés en esa cena. Ya una silla esté vacía en tu casa. Entonces, lo único que te pido es que disfrutes mucho la Navidad, que seas feliz, que te vuelvas un poquito niño, que disfrutes la cena, que disfrutes la convivencia, que disfrutes la familia, que disfrutes a todos los que están ahí, porque yo te aseguro que cada una de las familias que te mencioné es la más humilde que puede ser la mía hasta la más importante famosamente hablando que no sé, podrían ser los Fernández cada una de estas familias darían yo creo que la mitad sino toda su fortuna por tener a su ser amado una Navidad más. Y tú que lo tienes no lo disfrutas. Entonces, yo te invito amigo, amiga, pana, panita, que me oyes sé feliz, disfruta las fiestas, sí, disfruta los regalos, disfruta la música, disfruta el brindis, disfruta todo lo que quieras, pero sobre todo disfruta tu familia. Disfruta los que te aman y a los que tú amas porque no sabemos el día de mañana qué nos puede atraer. Soy tu pana, MC Volkobi, y lo único que te deseo es una feliz, chidísima, copadísima, increíble Navidad. Nos vemos, pórtate bien porque si te portas mal el Santa Claus te pasa de largo de tu casa y verá, no te dejan marcarlos. Chao, nos vemos guapuritas.